Se sigue sumando la estadística, y estadística triste también, porque acá falleció un chofer de oriundo de la ciudad de Santa Fe en el primer accidente del día viernes a la madrugada, donde bueno, nosotros asistimos después del accidente porque trabajó bomberos de cañuelas en el lugar, ellos le avisaron que eran el kilómetro 90, 95 y eran el 101, que es jurisdicción de las heras, pero bueno, nos avisaron, al rato fuimos un poco a colaborar, a analizar la zona, vimos la gravedad del accidente, obviamente, y nos dimos cuenta que la ruta acá en particular no tenía mucho que ver, en la línea recta, ha sido una mala maniobra de uno de los dos, lamentablemente fallece este chofer de Santa Fe, un accidente también grave, donde son muy comunes actualmente que un camión se mete atrás del otro, un auto, una camioneta. El acoplado cuando yo llegué estaba desenganchado, no sé si lo desengancharon para tirar el camión hacia la banquina y liberó la ruta, o se desenganchó, digamos, por la cinemática del accidente, o bien decían también que el chofer de este camión venía muy rápido, que se tiene que haber dormido, o anda con los celulares, viste la mano, pero bueno, eso nadie lo sabe más que algún testigo que lo haya visto, pero el accidente fue tipo 4 y un cuarto, 4 y media de la mañana, no hay mucha comunicación en el lugar, ahí, bueno, acá sí llamó un vecino que daba cuenta de que había un accidente en un kilómetro X, pero que no sabía cómo ubicarse, dio el panorama cuando más o menos estaba por salir justo, llamó Cañuela, que estaba trabajando en el lugar, que hacía 15 metros que estaba en el lugar, perfecto, entonces la cosa se manejó diferente, se tocó la sirena, se buscó la dotación de servicio y se fue a poco a balizar y a colaborar. Principalmente a balizar, porque se hace muy difícil trabajar en la ruta, vos has estado con nosotros y realmente el tránsito es tan endemoniado y tanta cantidad que se hace difícil continuar. Y después, bueno, hubo otro accidente más de similares características, en el casi 100 metros antes, en el kilómetro 100 ha sido, no, 102, perdón. Mimbra de un camión que se frenó por una mala manera, aparentemente un auto de adelante, y otra vez un camión se echó cada atrás, pero por suerte acá sin consecuencias graves para ninguno de los ocupantes. Obviamente que si este segundo camión llevaba un acompañante, por cómo lo has visto y ha estado, ese acompañante hoy estaría contando otra historia. Así que tuvimos dos ahí muy cerquita, que siguió sumando estadísticas, que ahí no tuvo nada que ver la ruta. Y anoche, ayer a la tarde, en hora de la tardecita, tuvimos este accidente ahí subiendo el puente, ruta 46. En la subida suben a camioneta, venían varias motos de los que salen a pasear los fines de semana, y por una maniobra, bueno, al saber qué pasó, la camioneta tocó la moto en la parte trasera, una moto de alta cilindrada, y bueno, la caída de su ocupante, de su chofer, por decir así, con heridas, por lo que vimos en el lugar, no parecían de gravedad, un golpe en un hombro, en la cabeza, más allá del casco, en una pierna, pero no revestía aparentemente gravedad. La denuncia que nosotros recibimos, la recibimos de parte de la patrulla rural, nos decía de un accidente de dos vehículos en este lugar. Por eso es que fue toda la movilización, siempre trabajamos con Marcos Paz, así que nos llamamos mutuamente, y salimos todos, por supuesto. No pasó a mayores, pero vos estuviste con nosotros, y la ruta de ayer a la tarde era peor que cualquier otro día, realmente nos llamó la atención, por eso hay que balizar, ponemos 5, 6, 8, 10 bomberos a poner con unos 500 metros, siguientes puntos, porque para estar ahí.